La investigación está presente en el proyecto IMAS-DESA de la Diputación de Salamanca a través de esta parcela experimental. En ella se pretende posibilitar un cultivo alternativo para la trufa negra en zonas desfavorecidas y a la vez impulsar una repoblación forestal rentable con especies autóctonas de ejemplares como la encina, un duble objetivo para el que en primer lugar ha habido que acondicionar el terreno. Los suelos de la DESA suelen ser suelos ácidos, a un pH alrededor de 5,5 y el óptimo desarrollo de tuber melanosporum es a un pH alrededor de entre 7,5 y 8, para lo cual lo que hemos tenido que realizar ha sido un encalado en la parcela de una hectárea con 50 toneladas de un producto de productos de desechos de la azucarera, de tal modo que hemos podido conseguir elevar dicho pH alrededor de 7,5. Una vez realizado este proceso, lo que tuvimos que realizar fue la siembra de los plantones de encina, con una densidad de unos 350 pies por hectáreas, de los cuales la mayoría de todos ellos, el 85% son encinas micorrizadas y el otro 15% son encinas no micorrizadas que las tomamos como referencia o como patrón. El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología del CSIC será el encargado de analizar la implementación y la evolución de estas encinas, micorrizadas con este hongo de altísimo valor gastronómico y económico. La trufa aportará a la encina humedad y se observará si logra impedir el crecimiento de otras especies a su alrededor. La encina al hongo aportará carbohidratos y nutrientes, una simbiosis que se contrastará con el crecimiento de estas encinas que poseen el distintivo rojo, que crecerán en solitario. Nosotros establecimos nuestros propios objetivos, que son varios y los podría resumir básicamente en dos. Por un lado, dotar a estos ecosistemas de dehesa, de suelos pobres o poco productivos, de un valor añadido de producción. Y por otro lado, y quizás más importante, es detectar si tuber melanosporum puede inhibir el crecimiento de otras especies fúngicas que son patógenas para la encina, como pueden ser fusarium, alternaria y sobre todo fitóctora, que tantos problemas se está causando en nuestros encinares, sobre todo, y por poner un ejemplo, el problema de la seca. El estudio de esta parcela experimental proporcionará un crecimiento del valor económico de las zonas adhesadas, gracias a este trabajo pionero en el campo de la investigación. Normalmente el cultivo de la trufa se establece en aquellas zonas de suelos básicos, como pueden ser zonas de Soria, de Teruel, zonas de la ibérica, pero digamos que el transformar las condiciones edáficas es un experimento piloto. El cultivo de la trufa negra es a largo tiempo, por eso serán los resultados de las técnicas moleculares de los investigadores del CSIC los que marcarán las pautas a seguir a lo largo de los próximos cinco años de experimentación. Gracias a ello, con este proyecto, se lograrán nuevos aprovechamientos de la dehesa. Se lograrán aumentar las opciones con las que mejorar nuestro futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!